Con la mano arriba si eres victorioso, con la mano arriba si eres victoriosa Ni hoy ni mañana mi nombre olvidarás, juntos la victoria vamos a alcanzar Sonido gigante, la banda va a alterar, ahora Junior Vendez contigo va a gritar ¡Huelva! 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 ¡Woo! Con la mano arriba si eres victorioso, con la mano arriba si eres victoriosa Vamos a iniciar, bienvenidos, muy buenas noches Para la Infamosa quieta, su amor, todas las Infamosas, sí señor ¡Cum, cum, cumbia! ¡Ahora! Infamoso güero, vámonos, y más, más, más Vámonos más en el centro de la pista, vamos a empezar Que se escuche el grito, puros y famosos, puros y famosos, puros y famosos Oigo en quien, el más victorioso Dice el caballo, la almohada chambera Escúchalo, vámonos a bailar ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sabroso! ¡Y este es el estilo y el sabor! Ya venimos, ya llegamos Hoy contigo Sonido Gigante, la mama de Nueva York Ese Beto, 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 Gotínez Ese Charlie Ruiz, saludos para Catherine Elizabeth Saludos para Alexander, ese Coco Latino Ese Beto, 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 Gotínez Todas las buenas presentes Apaguen las luces, que es ningún perro ladre Y esta noche, ya llegaron Todos los famosos del barrio La organización manchicona Ese Axelito Chido Jr., Smiley, Russo, Ese Kikis, Jossie, Sleepy, Ese Matrix, El Dojo, Ese Gasparic, Rodo, Ortega, Ese Peter Tuzo, Chicago Y todos los que faltaron Saludos para Matrix, Ese Tuzo, Meneses, Huertero, Jordan, Cumbia, Venga para Yoyo, Ese Gasparic, Chicago, Ese Tasmania, José Abel, Ese Rojas, Sleepy, Duero, Díaz, Ese Baquito, Travieso, El Kikis Y todos los que faltaron Chicante Todas las infamosas del barrio Ese infamosa aquí está Ya presente Chicante Échame el cachito bien Perrón, 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 perrón Escúchalo Vámonos con el grito Con la mano arriba si eres victorioso Con la mano arriba si eres victoriosa Con la mano arriba si eres infamoso Con la mano arriba si eres infamosa Ese Juanito Live El ente más canzón ¿Oí con quién? Perra Marcos en vivo ¿Dónde lo van a presentar contigo, Junitor? Hoy La gente nos odia La firme nos cuida Somos y seremos Organización Infamosos Del barrio Ese Chido Junior Smiley Axelito Russo Kikis Sleepy Venga para Patrick Ese Jojo Gasperi Ese Robo Ortega Yoshi Peter Ese Rojas Cresencio El famoso Jordan Y apreciendo ¿Con quién? El más victorioso Vámonos a la cumbia De Manhattan salimos A Queens Palace Llegamos Apoyar A mi canal Junior Mendes Es un aniversario Que suene Al estilo del más victorioso Pura Nueva Era Pura Nueva Era Pura Nueva Era Albe Sonido impactante Pieri Sánchez Snoopy Toda la banda de México Y USA Toda la Nueva Era Señor Ahí te va Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosas En la casa En la casa Hoy en su 14 aniversario Y famosos del barrio Y famosos ruso Axelito Sleepy Huertero Díaz Jordan Ese güero Kevin Ana Daisy En la famosa inquieta ¿Con quién? Esos y famosos Todos los y famosos Del barrio Venga los amores Esos amores Para la organización Y famosos del barrio Ese chido Junior Smiley Matrix Jojo Ese Tuzo Veneces Tasmania Ese Chicago Saludos para Gasperin Serenata Solidero En cumbias Sleepy Rojas José Matatán Ese Jordan Tremioso Spike Ese huertero Axelito Todos los y famosos Y famosos cumbias Lakewood Barrio Hoy presente Saludos para Mickey Ese Flores Sonido Mr. Pérez El victorioso Para el chupón El sonido Sis Todas las y famosas Esas y famosas Esas y famosas Ana Daisy Saludos para Cindy Eneida Eneida Chaparrita La Tania Para Lupe Y todos los que faltaron Gigante Para el sonido La Tusa El sonido Cerebro Hoy nos acompaña Toda la familia Flores Toda la familia Flores Hoy coinciden Pura Nueva Era Pura Nueva Era El famoso chumaco Y para Pablo Morales Donnie Alvin Saludos para Scrappy Es Edovi Vásquez Lady Sony Kevin Dani Eri Hernández Snoopy Ese centavito Sonido impactante Eri Sánchez Smiley Raider Para el chivo El chen Es el famoso chumaco Con quien Con quien Ya chumaco Yeah Para la infamosa quieta Que rifa En Cunerico Un gigantazo Bien perrón Y arriba Los infamosos Del barrio ¿Dónde está la banda Que viene Ese desmadre?